Pues ya se empieza a ver ahí el collado de Forca Rosa que se ve el camino que va hacia allá y se mete por ahí y he visto que para volver hay un camino que está indicado con una señal pero que no viene en mi mapa así que voy a seguirlo para no volver por el mismo sitio. Está partiendo un poco de aquí y luego desde la Forca Rosa he visto en el mapa que hay un camino que sube en zig zag hacia allá pero no sé si voy a ser capaz que estoy un poco cansado vamos a ver probaré pero vamos el sitio es no hay absolutamente nadie por aquí nadie ha venido hoy y es una pasada estar aquí solo.